Es un río, es la lluvia, es un soplo, es un fuego, es el Espíritu de Dios que empieza a actuar. Ahí va bajando, va cayendo, va sofrendo, va así, el Espíritu de Dios está aquí, bajando en mí, cayendo en mí, sofrendo en mí, ardiendo en mí, bajando en mí. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, desde arriba de los cielos. Eso es, el Espíritu Santo, eso es, el Espíritu Santo. Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del Señor, donde más de dos, reunidos en su nombre, él nos da su espíritu, para que aquí se desborde. Por eso, mi hermano, con mucho poder, al Señor Jesús, ese día alabaré. Dándole a las palmas, dándole a los pies, deja que tu espíritu sea el poder de tu ser. Con una sonrisa, saluda a tu hermano, como está, y con mucho amor, estrechale su mano. Cómo corre el río dentro de mi ser, cómo corre el río dentro de mi ser. Es que yo confío en Cristo, mi Rey, es que yo confío en Cristo, mi Rey. Cómo. Cómo un río de agua viva, que ésta para elади, Dale, R Bogotá, donde más soledad para el Señor. Cómo. Cómo un río de agua viva, que ésta para la riba, que ésta para el compressín. Dándole. Dame. Dame del agua que broma, para la vida eterna. el agua que le dice a la mujer samaritana, el agua que le dice a la mujer samaritana, batiendo las palmas con gozo, así se podrá alabar, batiendo las palmas con gozo, así se podrá alabar, ese gozo que hay en mi alma nadie lo podrá quitar, ese gozo que hay en mi alma nadie lo podrá quitar. Por eso, por eso mi hermano, con mucho poder, al señor Jesús de ese día alabaré. Por eso mi hermano, con mucho poder, al señor Jesús de ese día alabaré. Mi mano está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición. Alemano, que tú que bendito sea, alemano, que tú que bendito sea, mi mano está llena de su bendición. Mi brazo está lleno de su bendición, mi brazo está lleno de su bendición. Alemano, que habrás que bendito sea, alemano, que habrás que bendito sea, mi brazo está lleno de su bendición. Fluye, fluye, Espíritu Santo Traje mi lámpara, Señor, llenada de aceite Llenada de aceite Traje mi lámpara, Señor, llenada de aceite Llena, llama, 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 llama a Jesús ahora Jesús, ven, 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 que llegó la hora Llama, 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 llama a Jesús ahora Jesús, ven, 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 que llegó la hora Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey!